Hemos llegado aquí al trocedero de Hermosillo, Sonora Venimos con el Marimacho del Team 668 Estamos llegando y estamos para adentro Te la vamos a grabar un poco más de lo que hay adentro Y todos los carros que están presentes 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 ¡Suscríbete! Es algo que estamos viendo aquí en el trozadero Pless en Hermosillo, Sonora Bastantes carros, muy buenos por todos lados Ahorita en un rato más vamos a estar grabando ahí un poco de las carreras Que se queden viendo el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!